Buenas tardes queridos ruralistas, como sabéis mi nombre es Isabel, Isabel Santistejado y Raquel y yo lo que pretendemos con este podcast es romper estereotipos del mundo rural. Pues así es, yo soy Raquel Sanes y desde este espacio queremos dar voz a todos los que cada día se esfuerzan por conseguir que vivir en el campo sea una opción de vida atractiva. Bueno, para no enrollarnos mucho, ya sabéis, si queréis más información sobre este proyecto común que tenemos Raquel y yo podéis visitar nuestra página web que se llama mundoruralenpositivo.com y también por supuesto en la descripción de este episodio. Exacto, y como ya sabéis estamos en directo así que una vez acabada la entrevista podéis hacer las preguntas que queráis, podéis poner los comentarios que queráis, ya es en podcast, pues ya sabes, podéis dejarnos comentarios, likes, lo que quieras. Eso es, así que nada, no nos enrollamos más, bienvenidos al podcast Mundo Rural en Positivo, todo tuyo Raquel. Venga, pues muy buenas tardes, hoy nos acompaña una gran mujer, es María Vale, que es directora de turismo de Portugal en España, con sede en Madrid, desde octubre de 2014. María además ha sido miembro de la Junta Directiva de Turismo de Portugal, responsable de las áreas de formación y comunicación, adjunta en el Ministerio de Economía para el área de comunicación, corresponsal de SIC y diario de noticias en Madrid, adjunta en la Secretaría General Iberoamericana en Madrid, consejera de prensa en la Embajada de Portugal en Madrid, redactora jefe del diario de noticias, redactora de política y asuntos europeos del diario de noticias, coautora del programa de televisión Aquí Europa, periodista del diario de noticias Radio Antena 1 y RTP, y coordinadora de animación y turismo en los albergues juveniles de Portugal. ¡Guau! Bienvenida María, muy buenas tardes, qué trayectoria tan interesante. ¿Quieres añadir algo a tu presentación? Bueno, hola, primero, muy buenas tardes, muy buenas tardes a las dos, muy buenas tardes a todos los subintes, es un placer enorme estar aquí, gracias por la invitación. Sí, la verdad es que mi trayectoria es siempre, como os decía hace poco, como tipo salting banking, ¿no? Pero la verdad, y todavía hoy, la verdad es que yo me he licenciado en Historia, Historia de Arte, son mis dos cursos de formación universitaria, y después hice un posgrado en comunicación y otro en gestión avanzada en turismo, en la Business School de la Universidad Católica. Y, entre tanto, la gran parte de mi vida ha sido periodista. Durante 16 años, periodista, y fui la primera mujer jefa de redacción del mayor diario de referencia en Portugal, que es el diario de noticias, todavía es un gran diario, muy centenario, casi con 200 años, donde había muy pocas mujeres, y siempre, siempre he pedido a los directores para que me dejaran en el verano hacer reportajes sobre el interior del país. Para esos suplementos que había de verano, de viajar, de verano, yo era la que se motivaba más para ir por el país y descubrir el país, descubrir pequeñas historias. He ganado algunos premios con pequeñitas historias, un día se puede, las contaré aquí porque son estas muy bonitas. Y, bueno, y además hice siempre una formación, me gustó mucho siempre la idea de poder contar historias, me gusta mucho escribir, e hice una formación de storytelling con el Aspen Institute. Entonces, cómo contar historias que pueden ser largas, en ocho minutos, y encantar un poco a la gente que las escucha. Mi trayectoria es siempre una trayectoria en la área de la comunicación. Comunicar y, al mismo tiempo, me gusta mucho la política como forma de poder cambiar el mundo. Pienso que los políticos, cada vez más, y esta nueva generación lo pide, tienen que ser distintos, tienen que ser mucho más reales, tienen que bajar a la realidad e entender lo que es, más que las actitudes de la gente, un poco el sentir, ¿no? Cómo se siente la gente. Es verdad que no puedes cambiar todo de una vez, pero por lo menos saber lo que es, lo que la gente piensa. Y eso me hice también dedicarme mucho en periodismo a la política. Oye, María, y acabaste como directora de turismo de Portugal en España. Con toda esta trayectoria, ¿tú qué crees, qué atributos han sido necesarios para que hayas llegado ahí, a ese puesto que ocupas, bueno, desde hace ya unos cuantos años? Sí, bueno, en el caso de España era, bueno, el atributo principal es que sabes comunicar y sobre todo que tengas un bueno conocimiento de lo que quieres comunicar. Nadie puede representar un país en turismo si no sabe historia, imposible, si no sabe cultura, imposible, si no sabe lo que es la realidad del país. Tú, para comunicar bien y convencer a un otro de lo que pasa, de lo que quieres cativar, ¿no? De lo que quieres conseguir, tienes que saber contar historia. No es, mira, Sintra, Cascáis, Braga, Oporto, son muy bonitos. Tienen un río y tienen unos hoteles muy interesantes y nada. Esto todo el mundo lo hace. Pero si tú cuentas alguna historia relacionada con el destino, si sabes cómo cautivar a la gente, ya tienes otro tipo de, ¿cómo se dice?, de interés por parte de la persona. Y eso yo pienso que es un don. Más que aprender, es un don que nace con la persona. Esta capacidad de empatizar con el otro de forma a que el otro crea en lo que tú le estás diciendo. Y la verdad. Sobre todo saber la verdad y decir la verdad. No vale eso de mostrar que tienes una fotografía muy bonita de un acantilado y eso no corresponde para nada en la verdad. Entonces, la verdad, la autenticidad, saber comunicar y estar disponible. Yo estoy disponible a 100% para mi misión. Mi misión es promocionar mi país y es también ayudar, sobre todo ayudar, a que los agentes de mi país puedan tener una idea de lo que está, de cómo nosotros podemos ver el destino, cómo mejorarlo y cómo poder reconstruir y regenerar nuevos intereses. Eso es mi misión, me gusta mucho lo que hago, es una pasión enorme y la disponibilidad. Entonces, es eso que creo que es necesario. Lo hice como periodista, lo hice después cuando tuve la oportunidad de ir para Turismo de Portugal, de pasar también este mensaje en las escuelas de hostelería, con cursos de storytelling, incluso he creado un curso de formación a los taxistas, un curso llamado Welcome by Taxi, porque el taxista para mí era el primero anfitrión. Entonces, era la persona que tenía que saber contar, que tenía que estar limpio, que tenía que tener su taxi oliendo bien, que tenía que estar bien arreglado, que sabía, si la gente decía, mire, ¿a dónde puedo ir a comer bien? Pues, ¿qué sabe contar? Mire, ¿a dónde me puede usted levar para conocer la ciudad, los alrededores? Pues, no podéis imaginar el exitazo que fue ese curso, que después todos los ayuntamientos han contactado Turismo de Portugal para hacer en sus propios regiones. Y además ha sido algo muy emocionante. Los taxistas se quedaron tan contentes por tener una formación básica en inglés, en francés, un poco de español, en cultura general, en presentación. Se quedaron tan felices que les dábamos un diploma al final, en una sesión. Iban con todas sus familias para recibir el diploma. Y después tenían un distinto en su taxi, un autocolante, que decía, welcome by taxi. ¿Y esto qué significaba? Que yo, hotel, todos los hoteles, yo tenía un hotel, tenía un listado de todos los taxis que habían hecho los taxistas, la formación de welcome by taxi. En la hora de recomendar un taxi o llamar un taxi para mis clientes, yo llamaba a los clientes, porque sabía. Y ha sido un exitazo, algo que me hice muy feliz, y también de enseñar a los chicos cómo comunicar. Comunicar es esencial cuando estás en hostelería. Si no sabes comunicar con el cliente, no sabes, no sabes, no interesa. Qué buen mensaje, María. Qué buen mensaje. Porque es verdad, dos cosas que has dicho destacaría. Y es que si no conoces lo que vas a transmitir, si no lo amas, si no lo amas, es difícil y lo amas conociéndolo. Y, por otro lado, saberlo comunicar. Es decir, una cosa es querer tu país o tener pasión por el turismo, pero transmitirlo es crucial. O sea, que me encanta porque, efectivamente, has dado en el clavo. Y doy fe de que María tiene esas características y, desde luego, es una maravilla. Lo estáis viendo, lo estáis oyendo, vamos, oírla hablar, porque es así como ella transmite, pero es así como ella enseña también al resto de la gente. Oye, María, Portugal es, obviamente, un destino turístico muy conocido. Pero, ¿cómo está trabajando el turismo rural en este país, en vuestro país, para atraer visitantes? ¿Y qué destinos rurales destacarías, exactamente? Bueno, nosotros, mira, yo puedo hablar bastante. Es muy interesante. Hasta 2013, 2014, cuando hubo la grande crisis, ¿no? Entre, con la Troika, en Portugal, también en España. Los españoles empezaron a viajar mucho más a Portugal y a entrar mucho más en el país. Antes, el español se quedaba muy en la raya. Iba a comprar toallas, manteles, el café, comer bien, se iba. Y, hoy en día, el español entra por todo Portugal. Entonces, ya tiene una visión y una percepción distinta de que tenía Portugal, país pobre, país un poco tal, conoce en Lisboa o indiano. Hoy en día, el español conoce todo el país, incluso regiones como Alentejo, una región muy rural, con muy bonitas playas, es verdad, pero que no conocían. ¿Y esto se debe a qué? Se debe a que mucha gente, mucha gente, y nosotros tenemos realmente un turismo rural muy, muy de excelencia, mucha gente ha recuperado sus casas de los abuelos, los palacios de las fincas antiguas de la familia, las verdades, como llamamos, ¿no? Las grandes fincas que había para ganado, para el vino, lo han recuperado y hubo como una idea de que realmente nuestro país tenía tanta diversidad en su interior que el turismo podría beneficiar de eso. Entonces, también el turismo, el turismo de Portugal, el Ministerio de Economía, la Secretaría de Estado de Turismo, han apoyado mucho que este turismo en el interior, los fondos europeos, muy importante, que la gente pudiera vivir del turismo en el interior del país. Entonces, este fue, y claro, tú no, tú ves, incluso Lubotá ya ha abierto en Melides, cerca de Comporta, un alojamiento rural, cuesta mil euros por día, pero bueno, es rural, y está ahí, vive de la economía local, porque después tienen, hay un caso muy interesante, que es Casas do Coru, en un pueblo en el centro de Portugal, que es Marialba, pues los dueños son dueños de una fábrica textil muy conocida y han descubierto un pueblo y comprarán todas las casas y hoy en día es un alojamiento de cinco estrellas, pero de una calidad espectacular. Un caso de dos farmacéuticos, de una empresa farmacéutica muy conocida, que han recuperado una torre muy bonita de un castillo, muy cerca de Badajoz, en la zona que es Torre de Palma, en Monforte, lo que han hecho es indescritible, porque han contratado un magnífico arquitecto, que ha recuperado la torre, ha recuperado las casas de los antiguos trabajadores agrícolas, han hecho pequeñas casas, pues, para alojamiento, cosas que han empezado a hacerse en todo el Portugal, de norte a sur, a nivel de turismo rural, con mucho éxito, y realmente con mucho cariño, porque tienen una atención muy propia, tienen la decoración muy bonita, las cosas son realmente muy interesantes. Entonces, yo destacaría, como directora de turismo de Portugal, Isabel, y Raquel, me vais a disculpar, pero tengo que destacar las siete regiones. Entonces, Porte y Norte, que, bueno, pues, incluye Trasos Montes, que es una zona muy virgen todavía, muy virgen, es la zona que está ahí fronteriza con Zamora, Castilla y León, es una zona muy pura, que tiene termas, e incluso es muy interesante, tiene un hotel de 1910, que es un Living Hotel of the World, que está ahí metido en el medio de un bosque. Imagina como el turismo rural en esa ocasión era por las termas algo muy importante. Y después tienes, claro, Porto, Braga, Miño, Miño, el vino verde, todas las fincas relacionadas, las quintas con el vino verde, y tienes el Duero, Patrimonio de la Humanidad, que es una absoluta maravilla, y ahí está, no hay grandes hoteles, hay cosas muy pequeñas, por todo el Duero. Después tienes el Centro de Portugal, que es una región muy grande, donde tienes pueblos históricos, otra medida muy importante, empezar a agregar, a juntar, a criar asociaciones, asociaciones de los pueblos históricos de Portugal, las aldeas históricas de Portugal, pues están haciendo un trabajo espectacular de sostenibilidad, de trayectos, ciclovías, de trayectos con coche eléctrico entre todos los pueblos, de pequeñas casitas, de mantener artesanos, de mantener las tradiciones, la forma de comer, la agricultura biológica, pues se está haciendo ahí de una forma espectacular. Los pueblos históricos, los pueblos de montaña, hay casos de aldeas en la Sierra de Lausanne, en el centro de Portugal, de aldeas, mira, ahí hay una tradición, había una tradición de hippies que se fueran ahí en los años 60. Los hippies se quedaron, los pueblos se quedaron vacíos de habitantes, y los hippies ocuparan y compraron los pueblos. Entonces hay casos como Cerdera Village, que son de dos o una pareja de holandeses que hacen un trabajo espectacular. Todos los años invitan al mayor ceramista de cerámica IQ japonés a ir ahí y dar más clases y hacer en el horno de cerámica sin fuego, que lo tienen ahí, hacen escultura y madera. Están en un sitio que para llegar ahí es bastante complicado, pero tiene un exitazo. Es gente que realmente ha aprovechado las, bueno, centro de Portugal muy rural, muy rural, tiene ciudades como Coimbra, como Leiría, como tal, que son ciudades que tiene hoteles, pero sobre todo vive del mundo rural. Después tienes Lisboa y sus alrededores. Lisboa más urbana, pero alrededor de Lisboa, por ejemplo, donde me encuentro, a 30 kilómetros de Lisboa, es campo, es campo. Y hay pequeñas unidades de turismo rural con playa y siguen las mismas tradiciones. La panadería en horno de laña, el restaurantito donde se hace la caldereta de pescado y donde se come el pescado en la brasa, con sal gruesa, los señores que vienen a traerte la fruta, el mercadito de la fruta, todo sigue sostenible como desde hace 50 años o 60, que es muy interesante. Utilizamos la palabra sostenibilidad, pero yo visito cada vez más sitios de pueblos donde nunca han sido otra cosa que sostenibles. Entonces, y ahí es muy fácil, ¿no? Lo que comes, lo que sobra es para los animales, lo que comes viene del huerto, lo que cambias es miel por aceite, nada, incluso los zapatos eran ellos que los hacían. Y la bolsa de pan de toda la vida es en tejido, de sobras de tejidos, de la colsa, de la sábana, y tal, que lo cosen y hacen unas bolsas preciosas, súper bonitas. Ahí no hay plástico, ¿para qué? No necesitan, ¿no? Y hay cántaro, no sé cómo se dice en español. Cántaro, sí, sí, se dice cántaro. Cántaro de ir a la agua desde siempre y a la agua ardiente del alambique, que ahora es prohibida. Y es una forma que tenían de hacer su bagazo, ¿no? Su aguardiente ahí tan buena. Esas cosas me encantan. Después, tienes un tipo que era una zona realmente muy de de corcho. Portugal es el primero exportador de corcho a nivel mundial. Una zona de corcho es una zona preciosa con vinos espectaculares, con una gastronomía muy propia, muy propia, Alentejo, y que realmente también, ahí está, se han recuperado antiguas casas, fincas, grandes propiedades que estaban abandonadas, se las han cuidado, se las han recuperado y hoy en día son espacios muy bonitos. Algarve más turístico, es verdad, pero también tiene un lado rural muy interesante. Y después, la joya de la corona, Azores, que está despontando a un nivel increíble, porque ahí está, también lo han mantenido y han hecho cosas muy bonitas y muy bien aprovechadas en sitios espectaculares, en sitios magníficos. y Azores mantiene todavía ese tiempo, ese tiempo del antiguo, que es naturaleza pura, las vacas están sueltas, nunca se las guardan, los comen en el prado y son ordeñadas en el prado. La leche de las Azores es una iguaría, como su mantequilla es espectacular. El té se hace té en las Azores también y la cultura de la piña, que es muy, muy, muy antigua. Después Madeira, que es otra región con una floresta laurisilva muy propia y donde es verdad que en Funchal la cosa es más de hoteles, pero el resto de la isla también lo hicieran mucho turismo rural y alojamientos interesantísimos junto de balcones de plátano, junto a cana de azúcar, cosas muy interesantes que se hizo. Así que ya ves, yo tengo más para el Portugal que propiamente del Portugal urbano. Teníamos que haberle hecho esta pregunta al final porque está muy bien porque la verdad es que nos has hecho todo un recorrido. Y la verdad es que yo por ejemplo me sorprende, la verdad es que yo soy una gran desconocedora de tu país, María, y la verdad es que me sorprende y dices ostras, te dan ganas y más con el entusiasmo con el que lo transmites. Mira, cuando estábamos preparando esta entrevista Isabel me comentaba que tu compromiso con el mundo rural es evidente, lo has demostrado, pero explícanos un poco, háblanos un poco sobre cuál es tu interés por apoyar y por promover ese turismo rural, qué tiene de especial. Nada, esto tiene un propósito, ¿no? Mi propósito es cómo veo el turismo, qué me gusta a mí y qué gusta a la gente como nosotros. yo cuando me voy a un destino no quiero ir a ver lo mismo que veo en cualquier otro destino. O sea, la standardización del turismo no me interesa. Yo quiero ir a un destino donde puedo experienciar y vivir cosas auténticas y diferentes. Es eso que hace con que mi destino sea distinto del tuyo y del otro. desde que sea distinto más. La gente la gente que vive en esos destinos es una gente muy distinta de la gente urbana. Entonces, más turismo tendrás de calidad y consciente si más preservas y conservas las tradiciones y el auténtico. Si no lo haces así vas a ser un destino como otro. No voy a nombrar pero serás un destino artificial. Está muy bien. Hay gente que quiere ir para compras. Hay gente que quiere ir para ver tiendas. Hay gente que quiere ir para ver una selfie y ponerse en Instagram. Yo pienso que nuestra obligación de armonía de un destino es cuidar mucho de la parte rural, de las tradiciones, de la memoria, de la historia para que tu destino pueda ser distinto, para que tengas historias para contar. ¿De qué nos sirve tener el mejor destino del mundo si es todo igual? Y lo que pasa es que esos destinos están en peligro porque la gente que sabe, mira, yo cuido de unos pueblos que son un interés muy emocional porque la gente siempre nos engancha con sus historias, su sed. Y ellos ahí tienen una forma de hacer el pan, de cantar, de vestirse. Son rituales que tienen desde la edad del hierro. Incluso hablaban dos viejitos asturoleones. Ya se se murieron hace un año. Se murió primero él y después la viejita. Los pudieran grabar pero nadie más habla asturoleones. Ahí. Y la forma que tienen de bailar de 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 las máscaras que utilizan es una tradición de iniciación un ritual de iniciación que tiene que ver con los solteros. Hombre, en el pueblo ya no hay solteros, hay viudos y hay cada vez más gente mayor. Entonces, esa tradición se puede perder. Solo pueden ser hombres, no pueden ser mujeres. Eso tú les dices, bueno, pero también puede ser la mujer, no las chicas más jóvenes. no, 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 que eso ya no vale. Pues, tiene que ser y si no hay, ¿cómo va esa tradición seguir? Es que bonita es la fiesta de los caretos que salen todos el día 24 de diciembre con socallos, con todo su ritual de máscaras rojas y tal como se hacía en la Edad del Hierro porque eran tribos, tribos que habitaban todo, las Asturias hasta Trasmontes en Portugal. Eran los Astures y la tribu esa que vivía ahí eran los Zuelas y esas tribos se diferenciaban a través de colores de las máscaras. Lo sigue manteniendo, si lo perdemos pierdes todo y así fue. La forma de hacer la reza que hacen las mujeres para que el pan crezca es algo súper bonito como lo hacen como crece el pan como te dicen mira no es cualquier una que hace esto hay que tener una mano muy venta bendicida como se dice si no el pan no va a crecer esto no puede ser pecadora es muy bonito es muy bonito las tardes que paso ahí con esa gente aprendo muchísimo eso me llevó a intentar yo fui ahí una vez de visita de estas visitas de prospección que hago por los pueblos los sitios ahí no hay hoteles no hay casas brutales no hay nada ahí me quedo en casa de los habitantes y he creado un programa llamado guardianas para llevar mujeres amigas españolas tú no fuiste esa todavía pero ya os voy a invitar porque no lo hago siempre porque la aldea no es un escenario es gente que está ahí gente y por eso no son payasos ni actores y hay que cuidarles y entonces claro he criado la idea de poder llevar ahí un grupo de 15 mujeres y que pudiéramos pasar ahí un fin de semana con ellos y que ellos las mujeres del pueblo nos hicieran el programa que les pagaríamos por eso y le llamamos las guardianas y ha sido una experiencia tan importante que salimos todos llorando además del coche lleno de patatas tomates cebollas pan todos calabaza regresamos a Madrid con los coches que no podéis imaginar pero ese fin de semana en que nos quedamos a dormir en las habitaciones de sus casas que las prepararan con las mejores sábanas que olían a jabón de ese del río con la sábana esa de lino duro pero que tú sientes el olor la habitación sencilla humilde pero lo que nos proporcionaran desde aprender a hacer estas desde ir aprender a hacer el pan como se inciende un horno de pan comunitario como se hace que tipo de laña utilizar cuando se sabe que está bueno para poner el pan todo esto todo esto es algo que que el turismo tiene que aprovechar que el turismo tiene que aprovechar porque eso es sabiduría y esto como puedes ver lo que me une a los pueblos lo que me hice hacer con el gobierno español un acuerdo de cooperación transfronteriza para el turismo para que pudiéramos desarrollar proyectos en la RAE en las regiones de la RAE proyectos culturales festivales también rutas desarrollamos una ruta muy bonita de los molinos de agua entre pueblos pueblos de Zamora y de Portugal ahí en Trazos Montes justamente en la RAE recuperamos molinos de agua todo esto tiene que ver no quiero hablar en yo porque el yo siempre es ego pero necesitamos de gente que se se motive y que se anime por preservar y yo me siento una misionera de la preservación eso es una buena expresión la misionera de la preservación oye acabas de dejar clarísimo que el turismo rural desde luego ofrece experiencias auténticas y eso es lo que creo que te iba a preguntar ahora si pudieras compartir además de esas historias que nos has contado alguna historia inspiradora de los viajeros o sea si conoces alguna historia de esos viajeros que hayan tenido experiencias memorables en zonas rurales de Portugal bueno eso hay tú sabes que los inquéritos de satisfacción que hacemos que hacemos en Portugal en los aeropuertos sobre todo cuando se pregunta que más te ha gustado en Portugal la gente nunca en la mayoría la mayoría la gran mayoría 80% dice la gente la gente o sea no es ni la torre de Belén ni Jerónimos ni los pasteles de Belén ni nada los pasteles pueden venir en segundo lugar pero la gente es lo que realmente marca el grande la gran diferencia yo diría que eso es lo que los turistas aprecian en nuestro país el portugués es muy dulce es muy cercano no es difusivo no es no es como el español por ejemplo hay una gran diferencia es muy interesante cada cual es como es ¿no? y a mí me encantan las dos formas de estar en la vida me encanta España me encanta la forma como son los españoles pero el portugués es menos difusivo es más introspectivo ¿no? es más observador es más tranquilo no hace el ruido que hacen los españoles en una comida o en una cena en un restaurante jamás tú entras en un restaurante en Portugal y toda la gente habla muy bajito para que nadie escuche y eso es si escucha más la televisión donde hay televisión si escucha más la televisión pero es verdad que la gente se deja marcar mucho por el turista por la amabilidad es la amabilidad es una es una experiencia e indo por los pueblos sobre todo lo que a la gente le gusta yo veo mucho eso incluso en el turismo americano que está subiendo mucho en Portugal estuvo hoy mismo en un hotel súper bonito muy sostenible en Irizaira que es un pueblo también de pescadores que está tiene playa y tiene es un hotel que se llama Inmerso no podéis imaginar es un hotel de cinco estrellas totalmente relax descontraído los americanos y nórdicos que estaban ahí usan sus chanclas descalzos trabajando con sus ordenadores van a hacer surf vienen y después por la noche les encanta tener el conforto el conforto de poder estar en una buena con una buena comida el pan de ahí que es estupendo tú ves la gente realmente feliz por la simplicidad yo digo siempre nosotros no necesitamos de mucho brillo en el lujo nuestro lujo tiene que ser el lujo del auténtico que es llegar a un pueblo y la gente estar haciendo una sopa en esas en esas sartenes o como se llama panela nosotros llamamos panela de hierro de esas que tienen tres calderos seguramente caldero en español caldero de hierro con tres pez que se pone en el fuego en la leña y se come ahí una sopa que nunca más te vas a olvidar en tu vida esto es esto es mucho Portugal es así entonces la gente esto no olvida que bonito que bonito María oye mira antes has estado comentando bueno y ahora también en parte el tema de esa sostenibilidad que ya de hecho en el mundo rural ya es yo siempre lo digo que los verdaderos ecologistas están en el mundo rural antes de poner etiquetas ni nada la gente pues ha vivido con lo que ha tenido y sigue haciéndolo pero claro el reto es importante porque tenemos muchos turistas también pues de fuera de ciudades que también van a los pueblos y entonces hay que ver cómo se gestiona esa sostenibilidad a nivel de nos has contado casos así concretos pero ¿cómo crees tú que trabaja digamos Portugal para garantizar que el turismo rural en concreto sea realmente sostenible y respetuoso con el entorno? pues como has comentado por ejemplo este hotel o muchos otros lugares pues mira nosotros en Turismo de Portugal hemos dibujado una estrategia una estrategia de sostenibilidad que vamos que tiene varios puntos que tienen que ver con la reconversión de hoteles pues poco a poco porque no puedes pedir todo de una vez de una sola vez la reconversión de los hoteles la atención a la agua la atención al plástico la atención o sea reducir 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 cada vez más sean urbanos sean rurales esto es una estrategia que todos tenemos que involucrarnos para la reducción de todo lo que sea pegada como se dice huella huella carbónica la huella de la antisostenibilidad eso lo tenemos que ir a hacer va a tardar no va a ser de un día al otro pero todos los nuevos los que están haciendo de nuevo y los que están recuperando ya tienen una atención y un cuidado muy grande muy grande hay muchos que usan ya reciclan todo y el material que utilizan es totalmente reciclado ya tiene mucho cuidado con los bufés o sea a la hora de ir a comer al desayuno y es un bufé pues ya tiene menos cosas porque en realidad la gente rellena el plato y después deja mitad y esto no no está bien y así que también hay una otra consciencia el gasto de agua pues ya se están intentando implementar medidas para que la gente tenga más atención a la agua por ejemplo también el gasto de electricidad y el gasto de las toallas yo estuve en un hotel hace tres días que premean al cliente que no necesita que le arreglen la habitación todos los días ni que le cambien de toallas entonces te dan un bowser que es en un hotel en Alcubasa un hotel de un grupo Montevelo te dan un bowser para que tú puedas ir a tomar algo al bar o consumir ¿eh? ¿para qué necesitas que todos los días te van a ir a cambiar toallas y a arreglarte la habitación? en realidad no es necesario me quedo bien en una habitación que está limpia dos días y al final de dos días pues así menos gastas de electricidad menos gastas de detergentes menos poluis la atmósfera y eso eso te compensa porque al final puedes ir un zumo de piña o de naranja o lo que quieras en el bar y ese es el camino el camino es más tren es utilizar más el tren utilizar más la bici en las ciudades se está apostando mucho por la ciclovía por la bicicleta también en el campo en este hotel donde estuve por ejemplo la gente caminaba mucho hasta la playa venía no utilizaba el coche si hacía incluso tenían bicicletas con batería poco a poco la gente se va y vamos dando mucha formación el turismo de Portugal hace mucha formación eso es fundamental explicar a la gente como que los niños ya no necesitan ya lo saben todo incluso son muy muy alerta ahora hay mucho adulto que todavía necesita formación eso es verdad la formación es permanente además tenemos que hablar de comunidades rurales porque has hablado mucho de ellas pero me gustaría saber desde tu punto de vista cómo se benefician económicamente de esa influencia de turistas en esas áreas y qué programas desde el gobierno tenéis en marcha para apoyar a este tipo de empresarios o de iniciativas que hay en el mundo rural bueno mira Isabel a mí me encantaría poder desarrollar mucho más comunidades desde que la gente se anime bastante a ir a vivir para para el campo ya está se está notando una transición es verdad que hay mucha gente muchos jóvenes sobre todo parejas a partir de los 35 que han empezado a cambiarse también por ejemplo yo y mis amigas tenemos la idea de hacer un co-living en un pueblo poder disfrutar hacer transhumancia ¿no? en verano estar en verano estar en la playa en invierno poder estar en el en el pueblo en el co-living empieza a haber apoyos para los co-living para recuperar casas y poder hacer pues vivienda compartida porque hoy en día no hace ningún sentido que la gente tenga que envejecer en residencias solos muchas veces sin trato y se pueden criar yo estoy convencida que y somos nosotros los responsables que nuestro envejecimiento puede ser de gran calidad si miramos a los pueblos porque mira te doy un ejemplo en este pueblo donde estoy todo el mundo sabe de todo el mundo para bien o para mal para bien o para mal eso pasa en todos los pueblos si la viejita dona margarida no va al supermercado mañana pues alguien del supermercado va a preguntar ¿dónde está margarida? si ella está enferma o necesita de algo alguien le va ahí a acudir y esto se puede hacer en pueblos que están vacíos y que se pueden recuperar para este tipo de futuro es necesario ser rico no bueno vamos a entrar en que decías que líneas hay pues el gobierno tiene una agenda para el interior del país va escuchando región a región los agentes vivos de los pueblos los agentes de las regiones para saber que necesitan no hay que mirar al lado hay falta de gente como hay en España para trabajar en los oficios en los oficios no hay gente no es solo para hostelería no hay gente hay muy poca gente para trabajar y en hostelería es un drama y en turismo es un drama porque la verdad nosotros hablamos de esto de lo que estamos hablando pero atención a un joven hoy en día se le das bien formado con un curso no es porque tenga mejores oportunidades fuera es porque le gusta ir fuera quiere ir fuera no es porque sea mejor es que quiere hacer una experiencia fuera del país tiene todo el derecho a hacerlo y lo importante es que vuelva con esa experiencia luego claro lo importante es que vuelva y también ahí hay un programa para el regresar hay un programa de incentivos que el gobierno tiene para los que quieran regresar para la movilidad hacia el interior que es con apoyos para quien quiera ir al interior abrir un negocio hay una línea que es una línea interior de turismo para interior que es una línea que tiene un total de 150 millones incluso mucho 70% de fondos de fondos que no es necesario pagar para que la gente asociaciones fundaciones municipios y también pequeños empresarios puedan empezar sus negocios y recuperar también negocios que tienen en el interior entonces y a fondos europeos tenemos en este momento el PRR lleno con mucho dinero para poder hacer cosas distintas y para poder ir junto de las regiones reivindicar ese dinero para hacer proyectos en mi opinión lo que sería necesario es tener un balcón en cada región o en cada municipio para que la gente pueda tener ayuda para desarrollar los proyectos la mayor parte de la gente no sabe cómo candidatarse a un fondo es complicado entonces tienes que tener quien una vez más le pueda dar formación mire yo tengo una idea yo tengo un almacén yo tengo un sitio donde podría hacer algo distinto poner en contacto a unos con otros al final eso es lo que muchas veces falta es que puedas llegar fácilmente con un lenguaje asequible para la gente que está en los pueblos y que quiere poder hacer ni que sea para la promoción mire a mí me gustaría promocionar esta ruta de los molinos cómo lo hago qué tipo de plataformas puede utilizar qué dinero tengo disponible así que hay programas muy interesantes hay líneas de financiación para los territorios de baja densidad que se están aprovechando y que os espero mucho que resulte de verdad estaba comentando María que más o menos nos estás hablando un poco de este tema ya nos estás dando pinceladas pero me gustaría que hablases así en global de cuáles son esos desafíos a los que se enfrenta el turismo rural en Portugal y cómo se están abordando pues ya te digo el principal repto y el principal desafío es la gente es la gente era esto que estaba diciendo hay que tener gente hay que atraer gente al mundo rural es muy fácil parece muy romántico y hay muchos que dicen bueno que me encantaría tener mi casita ahí en el pueblo poder poder estar en la floresta poder estar cerca cerca de la playa con los animales con las vacas los caballos y tal y después al final no es nada romántico y la gente para muchos sí pero para mucho urbano que decide ir la cosa es complicada y es complicada por la falta de personas yo te puedo dar casos de gente que se quiere cambiar pero ¿dónde están las escuelas? las escuelas cerraran porque no hay niños en los pueblos entonces ¿cómo lo haces? lo puedes hacer a distancia hay gente que ya lo hace con educación a distancia y están surgiendo pues casos de gente que se está cambiando pero sobre todo si me preguntas por desafíos yo diría que el desafío principal es la falta de gente ¿qué se está haciendo? pues lo que te decía hace poco se están intentando con programas de líneas de financiación programas de atracción de de gente intentar intentar que las personas se fijen en el interior hay un fenómeno que está ayudando bastante los nómadas digitales estamos teniendo mucha procura de nómadas digitales y gente que viene de otros países que quiere contribuir para la economía local que tiene este sentido de si me voy a trabajar ahí desde que tenga buena conexión internet desde que tenga un sitio donde pueda dormir y me quedo ahí durante seis meses estoy feliz y esa gente atrae mucha gente es muy interesante es un fenómeno que tenemos que aprovechar porque realmente son los que vienen de fuera y que dan mucho valor a estas tradiciones y a conservar estas tradiciones en los pueblos fenomenal Portugal tiene mucha suerte en este sentido porque realmente la nuestro Portugal es poco ancho y entonces tú vas muy rápido de un lado al otro estás en el campo estás en la ciudad en la playa también máximo máximo de los máximos entonces para estar en el interior 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 en dos horas estás muy bien comunicado las autopistas son buenísimas las carreteras también entonces estás bien comunicado y eso es un ventaje no es una ventaja mira pues eso me da pie a la pregunta que te tenía a continuación es que se nos está acabando el tiempo y queríamos hacerte ya más preguntas pero me parece que vamos a tener que limitarnos a dos creo entonces estaba pensando para aquellos oyentes que estén interesados en experimentar el turismo rural de Portugal qué consejos les darías tú María y qué destinos o actividades les recomendarías y no me digas que todos vale no bueno ir a la página de Visit Portugal la página web de Visit Portugal y buscar no yo diría yo diría de verdad pues depende depende tú tienes desde 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 los pueblos históricos las aldeas históricas de Portugal que te estaba hablando que tienen cosas muy bonitas experiencias muy interesantes a experiencias cinco estrellas en el campo como te hablé hace poco que está en las aldeas históricas como Cazos como todas las la región del Duero el Duero no se puede perder el Duero es espectacular toda la zona del centro de Portugal pues desde Nazaré con la ola gigante todas esas zonas son zonas rurales atención Nazaré no es la Big City es todo en vuelta de Nazaré son zonas rurales Alentejo que realmente es muy bonito Évora Elvas todas esas Arrayolos Extremos todas esas pequeñas ciudades tan bonitas las termas las termas de Portugal están en pueblos están en sitios muy rurales así que bueno podría una buena recomendación pero que es interesante veo que no te puedes mojar así que que visiten Portugal o sea que visiten Portugal la página web y que lo vean y si tienen alguna duda están en turismo rural exacto ahí está todo aldeas históricas de Portugal aldeas de montaña sí qué bárbaro Raquel ¿tienes alguna última pregunta? porque tenemos ya nos quedan solo cinco minutos o sea mira a ver venga pues ya la última para el remate final María dinos ¿cómo ves tú el futuro del turismo rural en Portugal y cuál es tu visión para el país en ese aspecto en los próximos años? mira pues yo repito un poco ¿no? mi visión de mi visión del futuro está en el turismo rural atención por esto si trabajamos para mantener tradiciones y autenticidad el turismo consciente el turista consciente que va a pagar más para hacer turismo quiere naturaleza quiere dormir bien quiero buena comida quiere comida del huerto quiere comida sana porque quiere sabe que si se come bien vive más si come bien tiene menos problemas de salud entonces esto es muy importante quiere comer el queso fresco quiere comer el queso de cabra porque es también muy sano quiere las setas quiere los huevos de la galina que no sean blancos que sean amarillos que sean de ahí entonces quiere pasear quiere respirar bien mira yo hace unos años decía el próximo grande reto que vamos a tener en el turismo va a ser la calidad del aire mira que va a haber turistas que van a ver que calidad de aire hay en ese sitio para poder ir ahí ya verás como va a ser la calidad del aire es importantísima si no porque pagamos tanto para hacer cambra hiperbárica en la montaña en los sanatorios que se quedaban ¿dónde? en la montaña siempre en pueblos esto es un ciclo entonces después de esas grandes aventuras que tuvimos todos por las ciudades el campo la naturaleza es la madre que cuida y ahí volveremos qué bueno bueno me encanta porque además ya sabes yo el pie de firma de mis de mis correos y todo es ese el futuro está en el mundo rural para mí está clarísimo para mí igual exacto o sea que sé que coincidíamos en esto tengo la suerte de conocer a María no hace mucho pero lo poco que la he conocido la verdad es que coincidimos en muchísimos planteamientos de vida y sobre todo la pasión por el turismo creo que es lo que más nos une o sea que me encanta Raquel si quieres se agradece ya porque creo que vamos cerrando que estamos ya hay 58 así que tú misma bueno yo solo quería decir María que muchísimas gracias por compartir con nosotras esta tarde porque nos has dado una idea espectacular de Portugal yo sabía que por ejemplo esto que has comentado de que hay muchos nómadas digitales pero muchos su destino objetivo es Portugal porque además el gobierno también ha hecho mucho con la fiscalidad y todo esto o sea que pero además todo esto que has contado me parece espectacular así que de verdad muchísimas gracias María y muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado en directo y a los que nos acompañaréis luego en podcast escuchándonos gracias a todos ruralistas porque como nosotros es posible este movimiento social del mundo rural en positivo pues María si quieres este es tu momento para despedirte de la audiencia y digas lo que quieras bueno yo diría que primero un gran placer es fantástico poder estar aquí poder compartir compartir también es un don y sobre todo reconocer la gente que piensa como nosotros y que es cada vez más es una felicidad nuestra felicidad está en estas pequeñas cosas que al final son las cosas que hacen que el mundo rural sea el mejor sea el distinto y sea donde buscamos nuestra esencia y la esencia muchas veces está en estas palabras y en estas oportunidades por eso muchas gracias de corazón qué buen mensaje para cerrar gracias María la verdad fenomenal pues ahora ya sí ha llegado la hora de despedir este episodio y nos despedimos de todas maneras hasta el próximo miércoles no os olvidéis y a todos nos oiremos la próxima semana a las 7 de la tarde para seguir rompiendo este episodio os esperamos os esperamos a todos ya sabéis si os ha gustado el episodio dejad los comentarios las preguntas porque nos encanta vuestra participación y si escuchas este podcast pues seguro que eres de esas personas que están comprometidas con el mundo rural como Raquel y yo y hoy por supuesto con María Vale que es la directora de turismo de Portugal en España para conocer más sobre este proyecto recordad que podéis visitar nuestra página web mundoruralimpositivo.com punto com y seguro que encuentras lo que buscas o si no también te puedes poner en contacto con nosotras a través del correo info arroba mundoruralimpositivo.com y recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal a través de tus plataformas de podcast favoritas lo que tú quieres así que te esperamos el próximo miércoles para seguir hablando del mundo rural en positivo hasta el próximo miércoles un próximo miércoles